...vayamos por la variante, digamos, la que nos va a dar otro final, etc. Ahí ya sí que leeremos toda la historia. Pero todo esto ya lo hicimos en el primer encuentro, así que me lo salto. Eso sí, para el segundo final tenemos que decirle lo mismo que le dijimos. Ayudémosla a resolver su problema primero. Sí, eso sería lo mejor para ellos ambos. ¿Y ahora para el journal? ¿Lo mejor? Oh, sí, así que... Y ahora para la variante. Eso todavía suena un poco asombroso. Y ahora para la variante Memoria de Kokomi. Pues vamos a decir, veamos primero cuál es la situación, aunque creo que aquí no varía. Creo que esto no varía. Ok, entonces. ¿Sabéis que hay algunas respuestas que hacen que varíe, otras que no? Todo esto es lo mismo. Vamos a decir, por decir algo distinto, soy experta en resolver problemas, pero esta juraría que también es de esas respuestas que no varían. O sí, me alegro. Precisamente tengo un problema con el que necesito ayuda. Vale, atención que ahora se viene la opción que tenemos que dar para sacar el segundo final. Tenemos que decir de qué trata la colaboración con la Escuela de Tecnología. No sé si Tignari te habrá dicho que mi investigación se enfoca en el estudio de toda clase de ruinas y mecanismos. Sin embargo, mi escuela no es la de Tecnología, que investiga la mecánica, ni tampoco la de Elementalismo, que se centra en el flujo de la energía, sino la de Semiótica, la cual se especializa en investigación del lenguaje y la escritura. Ajá. Solo mencionó que era usted una investigadora experta en mecanismos. La Escuela de Tecnología la ha invitado en varias ocasiones a la facultad. Sha-Re-War. No empecemos, ¿eh? Con los nombres para continuar su investigación, pero ella siempre acaba rechazándolos. ¿Has escuchado cómo se presentan a sí mismos en el futuro la facultad? Sha-Re-War. Será la única capaz de investigar mecanismos. No hay cabida para el monopolio en lo que al conocimiento se refiere. Y eso sin mencionar que ahora la Escuela de Tecnología está más interesada en las aplicaciones de los mecanismos en la vida diaria. No tienen nada que ver con mi línea de investigación sobre ruinas antiguas. Si están usando un proyecto colaborativo como pretexto para hacerme recapacitar. Es un malentendido, esta vez se trata de una invitación formal de artesanía a cara. La responsable de la Escuela de Tecnología la recomendó precisamente a usted, doña Faruzán. Ella misma me dijo que siente gran admiración por usted. ¿Admiración? Bueno, dejando de lado mis diferencias ideológicas con la Escuela de Tecnología, debo reconocer la buena actitud de la facultad. Por lo menos están por encima de esos decrépitos eruditos de la Escuela de Semiótica. No estaría mal saber más sobre la colaboración. Exacto. Artesanía a cara es un negocio de gran prestigio. Si insisten, escucharé su propuesta. ¿Mera? Artesanía a cara quiere diseñar una línea de juguetes didácticos para despertar la curiosidad por el conocimiento en los niños. Muy bien, muy bien. ¿Juguetes didácticos? Suena interesante. La academia aceptó colaborar con ellos porque espera que estos juguetes ayuden a que más niños se conviertan en eruditos destacados en el futuro. No podría estar más de acuerdo. A la academia le hace falta sangre fresca. Si empezamos a educarlos desde ahora, en el futuro podrían ser investigadores sobresalientes. Así que Doña Faruzán sigue sin encontrar estudiantes. Anise, la responsable de la Escuela de Tecnología, se encuentra en estos momentos en una posada de Puerto Hormos. Puede ir a verla si quiere saber más al respecto. ¿Puerto Hormos? Hace mucho tiempo que no pongo un pie allí. Me pregunto cuánto habrá cambiado desde aquel entonces. Puerto Hormos está un poco lejos, así que me temo que no pueda acompañarlas. Será mejor que vuelva a informar al maestro y repase la lección de hoy. No hay de qué preocuparse. Anda, voy a hacer tu tarea, pequeña Colei. Cuando acabe con todos mis asuntos, iré al jardín DI. Deje que le muestre el camino. Mi más sinceros agradecimientos, Charmett. Tener la oportunidad de observar a la legendaria viajera es una oportunidad única para satisfacer mi curiosidad investigativa. Esto, gracias. Doña Faruzán, ¿es usted de verdad? Es que cambió de parecer. Oye, oye, con calma. Mira, te lo voy a decir claramente. La facultad se arregüe. No me interesa en absoluto. Solo venía a ver cómo va el asunto del proyecto colaborativo. Al fin y al cabo, ustedes colaboran en el proyecto en nombre de la academia. Así que si ocurre algún problema, estará en juego la reputación de todos los estudiantes. Y eso no lo puedo permitir. Bueno, en cualquier caso, me alegro de que haya decidido venir. Llevo días proponiéndole ideas al responsable de artesanía, Cara. Pero no deja de insistir en que son demasiado complicadas y que les costarían muchos moras. Era de esperar. ¿Cómo van a saber unos estudiantes la importancia de reducir costes si nunca han sufrido restricciones de presupuesto? ¡Qué envidia! ¿Ha tenido dificultades financieras? Si se une a la Escuela de Tecnología, tendrá todo el presupuesto que quiera. Sí, sí, ya lo sé. Vamos, llévame con el encargado de artesanía, Cara. Está bien, suele estar al otro lado del puerto buscando voluntarios para probar sus juguetes. Sígame. Mamdou, ya están aquí. La persona que recomendé. Oh, así que... ¿Usted es... Doña Farozan? Sí. La que viste y calza. Menos mal. No hemos logrado ningún avance en el proyecto últimamente. Hemos presentado varias recomendaciones, pero la señorita Nis considera que nuestras ideas son muy simples y no lograrían fomentar el aprendizaje. Se supone que estos juguetes didácticos deben ayudar a la academia a cultivar nuevos seruditos. Si son demasiado simples, ¿qué los diferencia del resto de juguetes? Hombre, ahí tiene razón. Pero, si son muy complicados, teniendo en cuenta nuestra capacidad de producción, no podríamos afrontar los costes ni suministrar a todos los niños. Ahí también tiene razón. Es decir, que el diseño no puede ser muy complicado, pero también deben tener cierto grado de dificultad. ¿Es eso? Recuerdo que en sus notas menciona mecanismos con componentes muy simples capaces de llevar a cabo funciones complicadas. ¿Cree que podríamos usar algo similar en los juguetes didácticos? ¿Los mecanismos de mis apuntes? Pero esas creaciones no son mías. Yo lo único que hice fue desarmar los mecanismos y analizarlos. Aunque, ahora que lo mencionas, es verdad que en la ruina sabía objetos similares. ¿Tienen papel, lápiz y tijeras? Haré un prototipo de papel. ¿Ya tiene una idea? ¿Cómo era de esperarse de una erudita consumada de la academia? Lo tenemos todo. Use lo que necesite. ¿Ya terminó? ¿Eso es un juguete? Bueno. Permítame explicar cómo funciona. Cada una de estas tres líneas gruesas representa un poste. Estas tiras de papel de diferentes longitudes representan aros de diferentes tamaños. Pueden apilarse en cada uno de los postes como si de una torre se tratara. Bueno, su diseño es más simple de lo que tenía en mente. ¿Y cómo se supone que juegas con esto? También es muy sencillo. Solo tienes que pasar la torre de un poste a otro. ¿No es demasiado simplón? Incluso si se trata de un juguete didáctico. Al mover los aros, es decir, estas tiras de papel, debes seguir alguna regla. Solo puedes mover un aro a la vez. Y no puedes colocar un aro más grande encima de otro más pequeño. Es como construir una torre. Los aros en cada poste deben apilarse del más grande al más pequeño. Yo lo llamo Pagoda Apilada. Pagoda Apilada. Suena demasiado sencillo. ¿No cree? Incluso yo siento que falta algo. ¿Por qué no lo ponen a prueba? Annie, se ha dicho que buscan voluntarios para probar sus juguetes, ¿cierto? ¿Qué tal si les pides que prueben este? No es necesario. Es demasiado simple. Mamdou, hagamos lo que ella dice. Bueno, está bien. Y así es como se juega. ¿Por qué no lo intentan? A ver quién logra mover las torres en el menor número de movimientos. ¿Nos has llamado para jugar a algo tan simple? Parece que se puede hacer en unos pocos movimientos. Vamos, le prometimos a Mamdou que probaríamos los nuevos juguetes. A cambio, nos va a regalar nuevas cartas de invocación de los sabios. ¡Eh, yo quiero! Así que vinieron por la promesa de un juego distinto. Bueno, terminemos con esto de una vez y sigamos jugando a las cartas. Lo que ha hecho invocación de los sabios, eh, madre mía. ¡Listo! Necesité 19 movimientos. Yo 20. Yo solo necesité 18. Nada mal. Parece que ya están familiarizados con las reglas. En ese caso, aumentamos la dificultad. La torre tendrá 5 niveles. ¿Quién quiere intentarlo? ¿Hay más? Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no lo intentamos? Solo es un nivel más. No será muy complicado. No lo entiendo. Llevo más de 30 movimientos, pero todavía no he terminado. Estoy a punto de terminar. Parece que esta vez soy la más veloz. ¡Listo! Solo me tomó 35 movimientos. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Dices que se llama Pagoda Apilada? ¡Es muy divertido! Bien, hagamos una última prueba. Pero esta vez, añadiremos dos niveles. Son 7 en total. Mamdou, todavía quedan algunas tiras de papel. ¿Por qué no pruebas tú también? ¿De verdad se necesitan tantos movimientos para un juego tan simple? Muy bien, yo también lo intentaré. Doña Faruzán, yo también quiero intentarlo. ¿Has estado observando con atención? ¿Te sabes las reglas? Eso creo. Si quieres poner tu hipótesis a prueba, tendrás que ponerte manos a la obra. ¿Entendido, Doña Faruzán? Lo siento, Charmett. ¿No quedan suficientes tiras de papel para ti? Pero juzgar por tu expresión parece que ya lo has comprendido. Más o menos. Adivina, ¿cuál es el menor número de movimientos que se necesita para completar una pagoda de 7 niveles? Y, atención, importante, muy importante. Con esto, vamos a sacar el primer logro secreto. Y para ello tenemos que decir 127 movimientos. Maya, estoy realmente impresionada. Lo has comprendido en un santiamén. Bien, veamos cómo les va. Si muevo este aro pequeño, no podré poner el grande encima. Esto me va a llevar más movimientos de los que esperaba. He perdido la cuenta del número de movimientos que he usado. ¿Puedo empezar otra vez? Esta vez es mucho más difícil. Terminé. Doña Faruzán, son 127 movimientos en total. ¿Tantos? Pero sí, son solo 7 niveles. Por cada peldaña adicional que se añade a la pagoda, el orden de los movimientos a considerar se vuelve mucho más complejo y el número de pasos es algo más del doble. Para ser más preciso, se necesita el doble de movimientos más uno. Aunque no ha estado nada mal. Veo que te lo has tomado en serio a pesar de ser solo un juguete didáctico. No puedes juzgar la complejidad de un mecanismo por su apariencia. La interacción entre sus componentes y las reglas que lo gobiernan son igual de importantes. Ahora lo entiendo. Con razón, en sus apuntes enfatizaba que no se deben subestimar los mecanismos. Ya veo. Incluso un juguete tan sencillo puede volverse complicado con las reglas adecuadas. Así es. Las reglas de la pagoda apilada son de las más sencillas en lo que a mecanismos antiguos se refiere. Si me dan un poco de tiempo, puedo escribir un libro de referencia con todos los mecanismos similares. Cuando termine, pueden darle a los voluntarios el libro y ver qué juguete es el más popular. ¿Tienes más juguetes? Genial. ¿Cuándo podremos jugar con ellos? Estimo que en uno o dos días. Annie, si tienes tiempo libre, ¿podrías ayudarme con las ilustraciones? Por supuesto. Me encantaría. En dos días deberíamos poder encontrar más voluntarios. Entonces podemos organizar una presentación de productos para anunciar los juguetes que venderemos. Entonces, ¿debo volver en dos días? Eres bienvenida. Necesitamos el mayor número de gente para reunir opiniones diversas. Cuantos más, mejor. Gracias por acompañarme. El día de hoy, Charmed, te acompañaré de regreso. ¡Y ahí estaría! Primer logro secreto. Introducción a la mecánica. Acierta en el menor número de pasos que se necesita para completar una pagoda de siete peldaños. Aquí me despido. Si tienes tiempo, saluda a Tignari y a Kolei de mi parte. Cuando termine, iré de inmediato al Jardín DI. En cuanto a la escuela de tecnología, quieres saber por qué me niego a pedir el traslado, ¿cierto? Si ignoramos su arrogancia, por un instante no tengo nada en contra de sus metodologías y temas de investigación. Después de todo, cuando se trata del conocimiento, solo hay ciertos aciertos y errores. No hay mejor o peor conocimiento. Cada investigador hace su mejor esfuerzo en su área de investigación para arrojar un poco de luz sobre los confines de lo que desconocemos. No importa en qué dirección iluminan, es un paso hacia adelante para todos nosotros. ¿Y entonces, por qué no se une a ellos? Porque creo firmemente en ese principio. No importa si a los demás les parece que mi investigación es inútil. Siempre y cuando el conocimiento que adquiera sea el correcto, puede servir en un futuro. Después de todo, conceptos como útil o inútil no son aptos para juzgar el conocimiento. Hombre, pues sí, la verdad. Cuando comience a descifrar escritos antiguos, no me detuve a pensar si serían útiles a la Escuela de Tecnología o no. Es por eso que no veo la necesidad de unirme a ellos para llevar a cabo mis investigaciones. Prefiero quedarme en la Escuela de Semiótica. Es más fácil para mí si necesito acceso a los materiales para mi investigación. Aunque el financiamiento que me ofreció la Escuela de Tecnología es difícil de obtener en la de Semiótica. Si esta colaboración sale bien, podría pasar por encima de ellos y pedir fondos directamente a la Academia. Hablando del proyecto colaborativo, se me ocurren muchas ideas. Con la ayuda de Anís, dos días son suficientes. Es solo que aún tengo que pensar en el estilo de las imágenes y el texto que las acompaña. Intenta que sea exhaustivo y detallado. Tienes razón. Las explicaciones en términos llanos son una parte fundamental en el aprendizaje temprano. Al usar ilustraciones detalladas y precisas, podemos impartir conocimiento a una edad temprana. También me será más fácil encontrar estudiantes. Gracias, Charmette. Tendré tu opinión en cuenta. Nos vemos en dos días. Espera dos días. Espero dos días. Pero más que esperar, nos alevanto. Al final has venido. Justo íbamos a comenzar con los preparativos de la presentación. Hemos llamado a todas las personas que puedan echarnos una mano. Será un evento grandioso. Así que exhibirán mi obra maestra. Me gustaría ver lo que tiene que decir la Academia ahora. En resumen, se utilizaron 24 tipos de mecanismos de presión presentes en diferentes ruinas. Bien, siguiente página. Ahora hablaré sobre el diseño base de los monumentos elementales. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Ya va a acabar? Me muero del sueño. No entiendo ni jota de lo que dice. Y este ya está durmiendo. ¿Esos cacharros de verdad son juguetes? ¿No son un poco peligrosos para los niños? Pues, eh... Tenemos prototipos de papel para todas las edades. Si están interesados en los mecanismos de los que habló Doña Faruzán, no duden en probarlos. ¡Qué aburrido! ¿Puedo cambiarlo por otro? Quiero ir a casa a jugar a Invocación de los Sabios. Madre mía, cómo están con las cartitas, ¿eh? Madre mía. Olvídalo. No, no creo que nadie esté interesado. Debería volver a casa a cuidar a mis hijos. Sí, un poquito desastres y casi... ¿Cómo es posible? Nadie quiso quedarse a probar los juguetes, ni a dar su opinión sobre ellos. Lo siento, fue un error de cálculo nuestro. Yo también debo disculparme. No, no. Tú solo me diste un par de sugerencias, y Anise solo seguía mis instrucciones. Fui yo, la que decidió seguir adelante con la idea. Intentaré compensarlos por la pérdida. Por favor, denme un poco de tiempo. Haré un libro de referencia nuevo. Disculpe, ¿es usted la autora de este libro? Así es. ¿Quién eres tú? Ah, tú eres ese grandullón que estaba en medio de la audiencia. ¿De verdad? ¿Llamó tanto la atención? Supongo que no parezco del tipo al que le interesan los juguetes. Hombre, no hay que juzgar nunca por las apariencias. Permítame presentarme. Permítame presentarme. Me llamo Kamal. Soy el maestro del gremio de aventureros de Sumeru. ¿A qué se debe su visita? ¿Nos buscaba por algún motivo? Vine a Puerto Ormos a visitar a unos viejos amigos. Por el camino vi los panfletos que estaban entregando, así que vine a echarle un ojo a la presentación. ¿Pueden imprimir unos cuantos libros más y vendérselos al gremio de aventureros? También me gustaría que hicieran algunos modelos de papel con esos, como esos que presentaron. ¿Qué planea hacer el gremio de aventureros con estos juguetes? Tal vez para usted sean solo juguetes, pero para los aventureros que suelen lidiar con mecanismos como estos en ruinas antiguas, este libro es un tesoro. Algunos de nuestros miembros son alérgicos a los libros. Lo que han aprendido acerca de los mecanismos ha sido por lo que han escuchado de otros. Incluso si la academia ha eliminado las restricciones de libros, muchas personas no pueden leer libros tan complicados. Puede ser, puede ser. Pero casi todo el libro está basado en ilustraciones. Después de todo, fue diseñado para niños. Quizás sea un poco difícil para los niños, pero es perfecto para los aventureros. Y esos pedazos de papel, ¿dicen que son prototipos? Si pudieran hacer prototipos de madera con fines demostrativos, incluso un analfabeto podría entender con facilidad. Si cada división tuviera un conjunto de prototipos, si cada aventurero contara con un libro, la exploración de ruinas sería mucho más segura. ¿Usted cree? Es decir, sí, siempre lo supe. El conocimiento siempre irá allá donde lo necesiten. ¿Hacer prototipos de mecanismos para el gremio de aventureros? Creo que vale la pena explorar ese mercado. ¿No habrá problemas con la academia? Quizás tengamos que volver a enviar una solicitud, pero no creo que sea un gran problema. Después de todo, tiene que ver con la seguridad durante la exploración de ruinas. También es un dolor de cabeza para la academia. Entonces, vayamos al grano y hablemos de los detalles del primer pedido. Como adelanto, estaba pensando en... esta cantidad. Bueno, una faruzán feliz. El conocimiento es riqueza. Todo conocimiento tiene su aplicación. Y ese sería el segundo final. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video